y vamos a... Eugenio Derbez ya está en las instalaciones de imagen y lo vamos a tener aquí sentadito más adelante. Ya tuvimos a Los Ángeles Azules y vamos a hablar con otra estrella, pero ahora del box. Fíjense que el legendario Julio César Chávez agradeció al Papa Francisco todo el apoyo que brinda a los jóvenes a través de deportes como el boxeo y entre otros, ¿verdad? Y aprovechó para pedirle su bendición y ¿qué cree? Para que le sacara el chamuco a toda la gente ahí. Obviamente la Fundación Xolas Ocurrentes es creada por el Papa Francisco y tiene el programa Boxeando con Valores esto en colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo el cual ayuda a los jóvenes al encuentro de la paz por medio de la educación y el deporte cosa que se me hace maravillosa y esto se dio porque a través de una teleconferencia desde Roma el Papa Francisco realizó enlaces Argentina, Colombia, Mozambique, Estados Unidos y México así que miren nada más ahí estamos viendo la Fundación Vamos a escuchar Vamos a escuchar como le piden la bendición ¡Chequen! Para que nos saque a todos el chamuco le dicen El exorcismo ahí va a estar ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la gente Míralo, míralo, se para ¡Ja, ja, ja! Buenos días Se acompañen ¿Qué tal? En este proyecto, en este camino El exorcismo es el que me viene en el horizonte Sí, a mí ¿Qué? ¿Quieres decir una cosa? Aparte de que Julio César ha sido el boxeador más importante de la historia de este país ¡Qué tal! O sea, nadie ha llegado a 90 victorias 90 peleas ganadas No sé cuánto no caos Además el cuate es chistoso es simpático es ligero, es alivianado Entonces, qué bueno que está apoyando a jovencitos que quieren integrarse a este deporte del box Y bueno, hizo bien en pedirle al papa que nos quita el chamuco Y nos hace falta algunos Aparte de todo lo que estás diciendo Muy buen amigo Yo me acuerdo que era muy amigo de, por ejemplo, a Coque Muñiz y de su esposa Y es alguien verdaderamente que te da el corazón El corazón Ahí está Oye, y además ¿Cómo? Qué bien le ha sentado Miriam La esposa de J.C. Chávez Esa es la que realmente se lo maraquea Oigan De primera mano Lunes a viernes Una PM Participa en Imagen Televisión La esposa de J.C. Chávez La esposa de J.C. Chávez La esposa de J.C. Chávez